Por tener limpio, pero luego bajan gente desde allá y avientan toda la basura por aquel lado, entonces si viene el agua y todo, la basura se viene para este lado, tenemos ese problema, o sea, uno por más que quiera tener limpio, luego ellos les dicen algo, no hombre, hasta lo andan amenazando a uno, otra vez uno me sacó un escopete, le dije, no, espérame, pues nada más es que no tienes basura, no, pues tíralo, ya que, pues ahora, entonces no, no, no está bien, lo mismo, mira, tenemos este problema también con la basura, parte del río, ahí nosotros, ahí en el poste ya se tiramos la basura, o sea, para que venga el camión ahí, pero es nada más para aquí, para nosotros, pero ya de río bajan en camionetas y tiran todas las basuras y no se hace un atascadero, pasa la basura en la mañana y ya para las once vienen con su basura ahí, se está hasta dos días, los míos, se viene el agua y toda la basura se la trae para aquí, hace un regadero, no, pues es que sí, sí es un problema, sí. Ya, y respecto al lugar, lo he visto, hasta parece estar como para resguardarlo, no, está, realmente está bonito aquí abajo, ¿qué sucede? ¿Viene gente a pasar la tarde también? Sí, bueno, luego ahí se juntan unos chavos por ahí, pero, o sea, pues sí, está bien, o sea, mira, yo aquí quería echarle una rellenadita ahí para ponerle al menos un pedacito aquí, pero no, luego por ahí me le hicieron de esto, no, ¿qué quieres sacar? Yo no estoy diciendo nada malo más que agarrar unos cincuenta, mira, pongo mi camioneta ahí, dije ahí le pongo unas pistas y luego le echamos un, como está ahí, pedacera, y acogamos ahí, pero no, o sea, es un relajo, y solamente que el municipio hiciera algo. Que ampliara un poco aquí la calle, ¿verdad? Sí, luego dicen, no, que por el, por el, que está muy cerca de aquí, el agua no sube para acá, el agua, pues tiene buen margen para, sí, exacto, ya.